Y en la segunda parte, lo que vamos a ver es otra forma de desarrollar teorías asomáticas en Isabelle, pero en lugar de usar entornos locales, como hemos hecho en la primera parte, lo vamos a hacer utilizando las clases de órdenes. Bueno, mira, vamos a usar una teoría que conocéis, que es la teoría de los órdenes. ¿Qué significa una relación de órdenes? Que una clase, una clase, recordad, una clase al fin de cuentas, igual que parecido a lo que habíamos hecho en Haskell, una clase es una colección de tipos que tienen esas propiedades. Bien, pues, ¿qué propiedades tiene que cumplir una relación para que sea una relación de orden? Pues, tiene que cumplir la propiedad reflexiva, la propiedad transitiva y la propiedad antisimétrica. Bien, pues, eso lo definimos, mira, que ahora no estoy usando la palabra locales, sino lo que estoy usando es la palabra clase, y la clase va a ser la clase de los tipos que tienen relación de orden. Bien, esto es algo parecido, ¿os acordáis de Haskell lo que era la clase OR? Cuando poníamos OR, o poníamos EQ, o poníamos NUM, ¿os acordáis de las clases, no? Poníamos NUM. Todo esto era clase de tipo, lo que pasa que en Haskell las clases tenían que empezar por mayúsculas, aquí no. Pues, la clase de OR tenía una operación en la que se permitían hacer comparaciones. Bien, pues, aquí decimos, la clase de los órdenes tiene que tener una operación, que le vamos a llamar la operación menor o igual. ¿Qué es esa operación? Pues, coge dos elementos y me va a devolver booleano. ¿Qué significa ese booleano? Va a ser verdadero si el primero es menor o igual que el segundo. Y para no tener que escribir, es por ahorrar la notación. En lugar de escribir menor o igual, pues, escribimos menor o igual de esta forma. Bueno, aquí podría haber una primera pregunta, una pregunta sintáctica, decir, Bueno, ¿y dónde está el símbolo menor o igual ese raro que has escrito? Y lo escribo el raro para no entrar en conflicto con los predefinidos. Entonces, si venís aquí y buscáis en operadores, hay uno donde los, no, operadores, no, relaciones. Bueno, pues, la relación menor o igual, lo veis, os ponéis encima y es pres-equ. Es decir, si lo escribís, es barra, pres, y veis que con pres ya casi completa, pres-equ o pres. Si le dais pres-equ, es este, si ponéis barra, pres, y queréis el segundo, bueno, ya está. Y si no queréis nada, pues, siempre podéis venir a los símbolos. Aquí le dais al menor, aquí le dais al mayor. Se pueden usar todos esos símbolos como enlace. Bien, pero esto lo que me está diciendo es la operación. Aquí lo que le estoy diciendo es que es infija y, además, no asocia ni por la izquierda o por la derecha. Y el 50 es la prioridad, es para dónde va la precedencia, perdón, dónde va a agrupar. Esto, lo único que me está declarando es la propiedad y esto es lo único que se hace en jaque. Es decir, perdón, la propiedad, las asignaturas que tiene una operación con ese tipo de argumentos. Pero, como estamos en un demostrador, además hay que decir que se cumplen estas tres propiedades. A la primera le llamo reflexiva, a la segunda le llamo transitiva. Si X es menor o igual que Y, Y es menor o igual que Z, entonces X es menor o igual que Z. Y la antisimétrica, si X es menor o igual que Y y el Y es menor o igual que X, entonces X e Y tienen que ser iguales. ¿Ha quedado clara la definición de la clase? La definición de la clase es decir de qué tipo es la relación que tiene que tener y qué propiedades tiene que cumplir. Bueno, cuando defino la clase también se genera automáticamente teorema. Por ejemplo, si yo le pregunto quién es el teorema trans, bueno, pues el teorema trans es este de aquí. Bueno, y para trabajarlo, bueno, pues vamos a empezar un contexto, abro un contexto, en donde voy a trabajar con relaciones de Orson, el contexto de Orson. Bueno, aquí tenía la clase y ahora ya tengo el contexto. Y vamos a demostrar propiedades. Bueno, no solo demostrar, sino que en el contexto también puedo definir cosas. Bueno, voy a definir X va a ser estrictamente menor que Y si X es menor o igual que Y, pero el Y no es menor o igual que X. Bueno, es la definición del menor estricto. Eso es el menor. Y otra vez, en lugar de usar la palabra menor, pues voy a usar el símbolo de menor. Vale, veis que aquí le estoy poniendo la misma prioridad, 50, el símbolo y que no va a ser asociativo. Y una vez que tengo esta definición, puedo usarla para demostrar nuevas propiedades. Por ejemplo, voy a demostrar que la relación es irreflexiva. Ahora no voy a llegar a todos los detalles, pero bueno. Bueno, quiero demostrar que X no es estrictamente menor que X. Mirad que si lo intento simplemente por auto, veis que no es capaz de demostrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no es de demostrarlo solo por auto? Alguien que diga por qué. ¿Por qué por auto solo no sale? Porque la definición de menor, mirad, es una definición no recursiva. Y entonces tengo que escribir la, el teorema correspondiente. ¿Quién es el teorema correspondiente? Si yo lo miro, el menor, el teorema correspondiente es terminado en def. Luego aquí tengo que añadirle que simplifique usando la definición de menor. ¿Veis? Ahora sí lo hace, pero lo he tenido que usar. Bueno, otra propiedad. Bueno, y una pregunta. ¿Y si lo hacemos con Manolito, dale al botoncito? ¿Qué esperáis que diga? Isabella, Isabella, si le doy al botoncito de Leame, vengo aquí y digo, venga, aplica, búscame la demostración. Bueno, veis que la he encontrado y, bueno, lo que está diciendo Laura es lo mismo que está diciendo Isabel. Dice, por simplificación, veis, me ha dado otra, me ha dado, es decir, por simplificación, añadiendo simplemente la definición de menor. Veis que son las que me ha encontrado Isabella y, además, fijarse en qué tiempo. Mirad que ahora me ha dicho, ha usado el E, el Z3, el C, V, C4 y el SPA. Y también, por, de manera remota, a Vampire. Ha usado todo eso, este no le ha encontrado ninguna demostración y estos cuatro han encontrado demostración y la demostración que ha encontrado en la misma. Bueno, no me voy a meter en detalle. Vamos a ver que la relación es transitiva. El menor estricto es transitiva. Bien, ¿qué dice? Que si X es menor que Y y es menor que Z, entonces X es menor que Z. Bueno, mirad, primero, usando la definición del menor, como X es menor que Y, pues tengo que el X tiene que ser menor que Y y el Y no es menor que X. Y esto le pongo la etiqueta 1. No me metí en los detalles del sing-only, simplemente por simplificación. Aquí podría refinarse, pero vamos a hacerlo declarativa en la medida de lo posible. Entonces, no nos vamos a llegar hasta los últimos detalles porque conforme vayamos avanzando, cada vez los detalles son más largos. Bueno, de la misma forma, usando la segunda hipótesis, que el Y es menor que X, tengo la segunda. Y ahora tengo que demostrar que X es menor que Z. Luego, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar dos cosas. Primero, tengo que demostrar que X es menor que Z. Bueno, veis que esto es fácil. ¿Por qué? Porque de la 1, usando la 1, con la regla de eliminación de la conjunción, ya saco que X es menor que Y. Y de la 2, usando la regla de eliminación de la conjunción, ya saco que el Y es menor que Z. Y utilizando aquí, tengo X menor o igual que Y, Y menor o igual que Z. Y tengo que demostrar que X es menor o igual que Z. Eso es la regla transitiva. Y lo otro que tengo que demostrar es que Z no es menor o igual que X. Entonces, uso la regla de introducción de la negación. Supongo que Z es menor o igual que X, tengo que llegar a una contradicción. Pero si Z es menor o igual que X, además, tengo que X es menor o igual que Y. Esto está claro. Y ahora, por la transitiva, ya tendría que Z es menor o igual que Y. Ya tengo Z menor o igual que Y. Pero, por otro lado, tengo que Z no es menor o igual que Y. Bueno, pues ya, eso era Z no es menor o igual que Y, usando la segunda. Z no es menor o igual que Y. Y con esas dos, aquí, usando el que Z no es menor o igual que Y, con Z menor que Y, por las reglas de la eliminación de la negación, ya tengo la contradicción. Como he demostrado los dos, con la regla de introducción de la conjunción, ya tengo esta conjunción. Y por la definición del menor estricto, usando la definición del menor estricto, ya tendría la demostración completa. ¿Veis? Bueno, aquí tengo la demostración. Bueno, también podría haber hecho la demostración aplicativa. En fin, lo que pasa es que la demostración aplicativa es prácticamente la demostración automática. Porque en el primer paso, mirad, aquí os he dejado señalado lo que estoy haciendo. Esto es lo que quiero hacer. Ahora, si lo que le digo es el unfold, es lo mismo que despliega la definición de la relación menor. Entonces, cuando la despliegue, en lugar del menor Y, ¿qué va a poner? Que X es menor o igual que Y y que Y es no menor que X. Aquí, lo mismo entre el Y y el Z. Y lo mismo entre el X y el Z. Es decir, más expandidos los tres. Y ahora, en realidad, ¿qué es lo único que tiene que usar? Pues lo único que tiene que usar, y nos dimos cuenta aquí, lo único que tiene que usar es qué propiedad es del orden. Solo la transitiva, no tiene que usar ni la reflexiva ni la antisimétrica. Entonces le digo, pues solo con la propiedad transitiva y usa la transitiva como regla de introducción. Es decir, igual que la introducción de la conjunción, la introducción de la disyunción, simplemente como regla de introducción. Y esto también se puede hacer en la automática. Mirad, en la automática. Aquí todavía había dejado esto. En la automática, si le digo, en lugar de hacer la demostración, le digo, busca la demostración. Bueno, se pone a buscarla y me ha dicho, bueno, pues simplemente, bueno, pues aquí me ha dado usando, tal, 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 por velar, o bien, esta de aquí. Es decir, podría también haber usado cualquiera de estas. Pero estas son, ya digo, la que encuentra Isabel. Esta de aquí es, bueno, como ya he hecho la aplicativa, pues pongo la automática viendo simplemente lo que he utilizado. Y lo que he utilizado es la definición de menor y la regla atrás. Ya está. Bueno, que la relación es antisimétrica. Lo mismo. ¿Cómo? Bueno, pues que si X es menor que Y y Y es menor o igual que X, de ahí puedo demostrar cualquier cosa. Vale, esto sale sin más. Bueno, y ya hemos terminado, este fin es, ya he terminado mi teoría de orden. Y ahora lo que quiero es ver cómo se hace la jerarquía de clases. Porque una vez que tengo la relación de orden, puedo definir un orden lineal. ¿Cómo le llamáis? Lineal o total. Un orden en que dado cualquier elemento son comparables. Bueno, lo voy a llamar de las dos formas. Un orden lineal, un orden total, es que dado dos elementos cualquiera, siempre se pueden comparar. ¿Qué significa comparar? Pues que el primero es menor o igual que el segundo, o el segundo es menor o igual que el primero. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Bien, pues creamos una clase que le vaya a llamar orden lineal. Esa clase que tiene, dice, tiene todo lo que tiene orden. Orden que tenía la relación menor con irreflexiva simétrica transitiva. Bueno, pues a esa le añadimos un nuevo asíoma. El nuevo asíoma que es, que dado dos elementos cualquiera, X, Y, o X, y el menor o igual que Y, o Y el menor o igual que X. ¿Vale? Bueno, y empiezo a desarrollar la teoría de los órdenes lineales. Y en los órdenes lineales siempre se va a cumplir porque como los órdenes lineales extiende a la de orden, yo la relación menor, ¿dónde la he definido? En orden. Pero como está definida en orden, también está definida en orden lineal. Y usando la relación menor, vamos a demostrar que dado dos elementos, o X es estrictamente menor que Y, o X es igual a Y, o Y es estrictamente menor que X. Bueno, y eso se puede hacer, la demostración automática. Bueno, simplemente, en fin, mirad, aquí está utilizando, lo que no sé, vamos a ver si el Leamer me da esa o me da la otra. Bueno, veis que esta es la que me ha dado el Leamer, en fin, lo del local lo quito, pero me está diciendo, usando la antisimétrica, la lineal y la definición de menor por el método auto. Veis que esto que está aquí, lo que está en la línea 387, es exactamente lo que me ha sugerido, la demostración que me ha sugerido Isabel. Bueno, mirad, comentario, antisimétrica, ¿de qué clase es? ¿En qué clase la definí? ¿En la de orden lineal o en la de orden? Bueno, está en la de orden lineal. Lineal, esa sí está en la de orden lineal y menor de, la menor de lo definí en la clase de orden, pero bueno, como la estoy extendiendo. Y esa también se puede hacer, la demostración aplicativa. Bueno, aquí la tenéis, no me voy a parar en los detalles, dejo como ejercicio. Lo que pasa es que hay muchas veces que hay que poner también la que estoy usando, pero me interesa mucho más el rollo de las teorías que el detalle de cómo he hecho esta demostración. Bueno, ahora, lo que quiero es desarrollar la teoría de órdenes, pero en lugar de utilizar las frases, vuelvo otra vez al principio y la voy a usar con entornos locales. Vamos, y eso ya va a ser nuestro último desarrollo. Mira, la he diferenciado porque en lugar de orden minúscula le pongo orden mayúscula y en lugar de clase, un entorno local. Entonces, el menor igual, para no confundir con el menor igual, pues lo he escrito con el incluido, pero tiene las mismas propiedades, reflexiva, transitiva y antisimétrica. Pero no es una clase, es un entorno local. Y ahora los teoremas se notan, se diferencian por el nombre. Si yo le pregunto, ¿cuál es el teorema correspondiente a la propiedad reflexiva? Pues que X es menor o igual que X. También le puedo decir quién es el teorema, la propiedad reflexiva en el contexto de los órdenes, pues lo que me está diciendo. Si menor o igual es un orden, entonces X es menor o igual que X. O también la definición. Mirá que cuando le digo la definición, orden D, lo que me está escribiendo es que menor o igual es un orden. Mirá que esto lo está escribiendo casi en orden superior. La relación menor o igual es una relación de orden si se cumplen estas tres propiedades. Y lo mismo que os decía, veis que todo esto lo está reduciendo otra vez a lógica de primer orden. Para todo X y Z, bueno, yo que sé, la transitiva, si X es menor o igual que Y, Y es menor o igual que Z, entonces X es menor o igual que Z. Y todo lo está escribiendo en primer orden. Bueno, igual que hicimos, esto aquí he visto que hay una rastilla para que todo esté alineado, igual que hicimos con la extensión en clase, los contextos también se pueden extender. Bien, ahora voy a crear un nuevo contexto que va a ser el de los órdenes lineales. He usado las mayúsculas para distinguirlo de lo anterior. Y va a ser el contexto de orden extendido con un nuevo asioma. Y el nuevo asioma es lineal. El asioma es lineal, que me dice que X es menor o igual que Y o Y es menor o igual que X. Bueno, estos son, digamos, órdenes abstractos, pero yo puedo bajar de los órdenes abstractos a los órdenes concretos. Porque, mirad, los boleanos se pueden ordenar, hay una relación de orden en los boleanos, para que algo sea una relación de orden, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es una operación que dado dos elementos me devuelva algo que es verdad o mentira. Bueno, pues una forma de definir una relación, y ahora hay que demostrar que se cumple, que esa relación cumple estas tres propiedades. Bueno, pues voy a ver que los boleanos son. Mirad, aquí voy a interpretarlo, pero ¿cómo voy a decir que X es menor que Y? Pues una función que a X y Y le va a asignar X implica Y. Hombre, es verdad que esta relación, cuando yo le digo, interpreta que este orden, esto es, el orden de la implicación, está dentro de un orden. Y la definición del orden de implicación para los boleanos va a ser esta función. Es la función que coge dos elementos y va a ser verdad si el primero implica el segundo. Bueno, pues cuando yo le digo que esto es un orden, me está intentando, Isabel, demostrar que esto es un orden. Pero, ¿qué significa que el implica sea un orden? Vuelvo para atrás. ¿Cuál es la definición de orden? Pues lo que tiene que demostrar es que el implica cumple estas tres propiedades. Si no, aunque yo le diga que los boleanos con la implicación forman un orden, pues no se lo cree. Bueno, entonces cuando le diga, interprétalo, vale, me dice, pero queda por demostrar esto. Digo, vale, vamos a demostrarlo. ¿Qué creéis que va a pasar cuando le diga, vamos a empezar con la demostración? ¿Cómo va a reaccionar Isabel? ¿Cómo va a reaccionar Isabel? Bueno, pues cuando le diga que lo demuestra, dice, vale, para que la implicación sea un orden, hay que demostrar tres cosas. Hay que demostrar estas tres propiedades. ¿Veis que esta es la propiedad reflexiva? Esta de aquí, ¿cuál es? La transitiva. Y esta de aquí, ¿cuál es? La antisimétrica. Si X implica Y y implica X, es que X y Y tienen que ser iguales. ¿Está claro de dónde han salido esas tres propiedades que hay que demostrar? ¿Antes que pasemos a la demostración? Bueno, pues, ¿cómo se demuestran? Pues, la primera, hay que demostrar, y otra vez, fijarse que estamos en lógica de primer orden. Así que hoy que estamos casi en la penúltima clase, estamos usando las cosas de la primera clase. Bueno, pues sea P una relación. Yo tengo que demostrar que P implica P. Pero que P implica P, ¿cómo es? Por simplificación, me podía haber metido en la clase primera del orden de las primeras que empezamos y hacer la demostración con las reglas de introducción de la implicación. Pero, en fin, por eso decía que lo vamos a hacer detallada en la medida de lo posible. No me voy a meter en más detalle. Paso a la siguiente. La siguiente, ¿qué es lo que me dice? Pues, la siguiente, cojo P, Q y R, supongo que P implica Q y Q implica R, y tengo que demostrar que P implica R. ¿Cómo? Pues, dejo a Isabel que lo haga solo. Y en la tercera, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, la tercera, supongo que P implica Q y que Q implica P, y tengo que demostrar que P implica Q. Mira, vamos a hacerlo, lo voy a quitar. Hombre, esta lo tendría que hacer. En fin, ¿cómo lo haría? Bueno, pues, el primer intento decía, bueno, pues, Manolito, dale al botoncito. Venimos aquí, que busque la demostración. Y veis que en 0,4 milisegundos me ha dicho, por Blas, ya está, demostrado. Ahora, no voy a seguir refinando, es decir, bueno, Blas, ¿qué significa? Usando los procedimientos de la lógica. Bueno, pues, nada, usando los procedimientos. Esto, si queremos la detallada, tendríamos que hacerlo utilizando, aquí es una igualdad, pues, tendría que ser con la regla de introducción del bicondicional. Bueno, pero habéis visto que lo que he hecho ha sido, en definitiva, que definí la implicación entre los boleanos y demostrar que los boleanos, con la implicación, forman un orden. Si os ocurre algún orden en los números naturales, aparte del orden trivial del menor, ¿qué orden podría definir, qué relación podría definir entre los números naturales que sea un orden? X está relacionado con Y, sí, solo sí, ¿qué relación podría definir que sea un orden? Que sea un orden, tiene que cumplirse la divisibilidad, lo que dice Carlos. Bueno, pues, ¿cómo le vamos a decir que los números naturales, con la relación de divisibilidad, forman un orden? Bueno, mirad, sería, aquí le estoy diciendo, voy a definir el orden de divisibilidad, y eso va a ser un orden, y la relación de divisibilidad, ¿qué va a ser? Pues, va a ser la función divide, que ya la tenemos, que dado dos números naturales, me va a dar verdadero si el primero es un divisor del segundo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me plantea Isabel cuando yo le digo que use esta interpretación? Pues, me dice, tienes que demostrar que es un orden. Bueno, vamos a empezar la demostración. Cuando le diga, empieza la demostración, ¿qué es lo que me dice? Pues, que X tiene que dividir a X, que si X divide a Y y el Y divide a Z, entonces X divide a Z, la transitiva, y en los números naturales, si X divide a Y y Y divide a X, X e Y son iguales, pero están en los naturales. Porque si en lugar de estar en los naturales, hubiese estado en los enteros, ¿la tercera propiedad se cumple o no? En los números enteros, ¿se cumple la antisimétrica? ¿Sí o no? No, porque podría decir, porque podrían ser divisores con signos contrarios, pero en el caso de los naturales ya está. Entonces, ¿cómo demuestro la primera? Pues, se ha hecho un número natural y el primero por simplificación. Ya dije que iba a ser solo detallada en la debilidad de lo posible. Habría que buscar la opción, a poner sí o sí, pero es que no quiero hoy meterme en esos detalles para resaltar el detalle de la interpretación. Con eso ya he demostrado la primera. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, cojo tres números naturales y lo que tengo que demostrar es que si el primero divide al segundo y el segundo al tercero, tal, tal, tal. ¿Por qué aquí he puesto auto? Hombre, hubiese bastado sin. ¿Veis que sin no es suficiente? Y decir, bueno, por auto. O bien, ¿qué hubiese hecho? Pues, Manolito, dale al botoncito, hubiese venido aquí, digo, aplica y busca la demostración. Bueno, ya la he encontrado. Bueno, me ha dado alguna con trans, con divide trans, bueno, hasta un poquito más detallada que esas. Pero en realidad, podría haberle dicho, dice, usando que divide es transitiva utilizando velas. Bueno, dejo esa, pero también por auto hubiese salido. Y esta de aquí, lo mismo. Pero voy a hacer lo mismo de antes, es decir, voy a, en lugar de por auto, porque aquí, ¿qué estoy diciendo? Sea X y Y, me vengo aquí a la salida, lo que estoy diciendo es, sean X y Y dos números naturales, supongamos que X divide a Y y que Y divide a X. Y hay que demostrar que divide, por auto sale, pero si en lugar de haberlo hecho por auto, lo hacemos con la búsqueda automática de la demostración. Bueno, mirad, veis que no siempre me sale lo mismo, que he querido hacer hasta la última para demostrarlo. Veis que el E me ha dicho, por simplificación, añadiendo la simétrica. El segundo demostración me ha dicho, por auto. El tercer demostrador me ha dicho, por auto. El Z3 me ha dicho, usando estas propiedades. Bueno, voy a coger estas de aquí. Bueno, pues me dice, por sí, ya. Pero veis que, al fin de cuentas, las demostraciones, quien lo ha buscado es Isabelle y que aquí todavía quedaría puntos por refinar. ¿Vale? Bueno, pues todo lo que hemos hecho en la clase de hoy son dos aproximaciones al desarrollo de teoría simática. Una, usándolo, que lo hemos hecho con grupo y orden. Otra, utilizando clases y jerarquías de clases, que lo hemos hecho solo para la relación de orden. Todo lo que hemos hecho es solo arrascar la superficie de dos temas. Aquí en la bibliografía lo tenéis, pero no solo en la bibliografía, sino que si le dais a la documentación, aquí tenéis los entornos locales, veis, en los tutoriales de Isabel, el segundo, en los entornos locales. Bueno, esto se ha abierto, pero no lo tenéis. Espera un momento, que tengo que enchufar, que se está acabando la batería. Bueno, a ver, los problemas en directo. Bien, esto me parece que no lo estáis viendo. Voy a poner aquí, bueno, a ver, voy a cambiar la ventana. Aquí está. Veis que esto es el tutorial del uso de los entornos locales y las interpretaciones. Veis que aquí lo explica todo, explica las relaciones de orden parcial, que más o menos es la que hemos estado haciendo, pero extiende más y algo muy de la naturaleza de matemáticas, bueno, pues cómo se van haciendo jerarquías. Los órdenes parciales, nosotros lo hemos extendido a totales, se puede extender a retículos, los retículos distributivos y se pueden trabajar en una jerarquía de teorías locales. En fin, eso, el que tenga curiosidad, se está viendo, sí. El que tenga curiosidad, bueno, y quiera más, bueno, pues ahí tenéis todo esto de los entornos locales. Y también hay, quito este de aquí, vuelvo otra vez a Isabel, y hay otra, es la siguiente, que se llama clases. Vamos a poner esta, es como hemos hecho, la primera de los órdenes, utilizando clases. Bueno, a ver, y ahora vamos a ver, tengo que volver a cambiar de pantalla, cambiar a la de clase, bueno, aquí tenéis otro tutorial, que es cómo trabajar con las clases de tipo en Isabel de la misma forma, o de forma parecida, a cómo se trabajaba con las clases de tipo en Hack. Bueno, y aquí veis cómo se están definiendo las clases, dentro de las clases, las subclases, aquí, que no me he metido, porque tampoco sé qué conocimiento tenéis de estructuras angiobraicas, pues se podría trabajar con las clases de los semigrupos. Mirad, un semigrupo, ¿qué? Un semigrupo es una estructura que tiene una operación, y esa operación tiene que ser asociativa. Y después, bueno, pues se pueden hacer instanciaciones, los naturales con la suma forman semigrupos, en fin. ¿Vale? Y también se puede trabajar con las jerarquías de clases, bueno, y la relación entre clases y subclases. ¿Vale? Pero ya he dicho que todo esto es, que lo que hemos visto aquí, tendrían los semigrupos, los podéis extender a los monoides por la izquierda, los monoides por la izquierda, extender a los monoides por la izquierda, se pueden extender a grupos y trabajando en toda la jerarquía de teoría. En fin, pero ya digo que todo esto son extensiones, vuelvo otra vez a cambiar de pantalla, vuelvo a Isabel, y aquí tenéis los dos, el local y el clase, los dos tutoriales que os he dicho, los podéis leer, pero esencialmente nosotros lo que vamos a usar es solo lo que hemos visto en este tema. Se pueden hacer muchas más cosas cuando se está trabajando a un nivel más trasto con teoría, pero ya está. Así que, ¿alguna pregunta del tema antes de que termine la grabación? Bueno, pues termino.